¿Qué es la Cátedra del Patrimonio Artístico de la Universidad de Burgos? ¿Qué es la Cátedra del Patrimonio Artístico de la Cátedra del Patrimonio Artístico de la Universidad de Burgos? ¿Qué es la Cátedra del Patrimonio Artístico de la Universidad de Burgos? ¿Qué es la Cátedra del Patrimonio Artístico de la Universidad de Burgos? Y también, en breve, tendremos la fortuna de presentar una de las actividades y uno de los frutos más queridos, acariciados desde el comienzo del desarrollo de la Cátedra, que es la revista Sarmental, que ya se encuentra en los momentos finales de su maquetación, a falta de que se la confeda el ISBN y que también será presentada en público con toda la circunstancia, con todos los honores que se merece, pues un esfuerzo muy notable en el que se hayan involucrados todos los miembros que trabajan en la Cátedra, a los cuales les quiero agradecer muy sinceramente su trabajo. Antes de continuar, pues como director de la Cátedra me van a permitir un capítulo de agradecimientos. Como no, querido Emilio, pues muchas gracias a la Fundación Círculo, que nos ayuda económicamente, pero que su ayuda va más allá de lo económico. Siempre su ayuda está en relación también con sugerencias, su ayuda está en relación con infraestructuras, su ayuda está con el impulso, con la ayuda que nos proporciona para llegar a distintos ámbitos. Sin vosotros, querido Emilio, no sería posible. Te pido también que traslades a tu directora general, a Laura, pues este agradecimiento. Agradecimiento, como no, a los compañeros y compañeras de la Cátedra. Querida María José, muchas gracias. Esto no sería posible sin tu trabajo, sin tu esfuerzo, sin tu tesón, sin tu rigor académico y organizativo, porque María José reúne dos condiciones, que es una gran académica, una gran científica, pero también es una magnífica gestora. Muchas gracias por tu trabajo. Agradecer también a mi compañero Julián, que le he visto por ahí, Julián Hoyos, pues el trabajo que estás desarrollando, el trabajo que estás desarrollando junto con María José en la Cátedra, la organización de los cursos, y también el enorme esfuerzo que habéis hecho en el desarrollo de la revista Sarmental. Está aquí también José Matesá. Muchas gracias, José. Siempre estás para todo lo que te necesitamos y, bueno, serías un puntal muy importante, muy importante de la Cátedra. ¿Cómo no? A Berta, Berta Nieto, que sería de nosotros, nuestra querida Berta, que está desde los orígenes de esta aventura de la Cátedra del Patrimonio Artístico, pues apoyando, impulsando, llevando todo a la perfección. No creo que haya llegado todavía Pilar Rodríguez de las Heras, de Aranda de Duero. Estaba de viaje, quería unirse a la celebración, porque saben que la cátedra tiene una sede en Aranda de Duero, pues también quiero reconocer a Pilar Rodríguez de las Heras ese enorme trabajo y ese enorme esfuerzo para que todo lo que organizamos en Aranda de Duero, pues se desarrolle con efectividad. La figura de, y después le presentaré a mi querido compañero, Fernando Quíles García, pues quiero agradecer a todos los conferenciantes, a todos los ponentes, que a lo largo de este año, pues nos van a regalar con su saber, con su conocimiento, sobre distintos temas, sobre distintos asuntos, sin ellos, pues en gran medida esto no sería posible. Y fundamentalmente gracias a todos ustedes. Sin ustedes esto no tendría sentido. La cátedra tiene varias patas, una pata es la de la investigación, ahí está la revista, otra pata es la de la transferencia. Si no hay a quien transferir los conocimientos, si no hay a quien llegar, pues esto verdaderamente no tenía ningún tipo de sentido. Y quiero agradecer también a mis alumnos, tanto del grado de Historia y Patrimonio como del grado de Comunicación Audiovisual, pues los interesados que estáis, que siempre acudís a estas llamadas y espero que os sirva de apoyo a vuestros estudios y a vuestro itinerario de carácter académico. Y quiero tener en este momento también un recuerdo especial para que, en gran medida, podemos decir que nuestra directora honoraria, Lena Saladina Iglesias Rouco, que se encuentra en estos momentos con un poco de gripe y que no ha podido estar, como hubiera gustado, acompañarnos esta tarde y estar compartiendo el conocimiento que nos va a transmitir el profesor Quiles y también el compartir ese ratito de estar todos juntos y disfrutar todos juntos, pues de esta, aunque sea tarde de noviembre, un poco nebulosa, luminosa tarde de inicio de actividades de la Cátedra de Historia y de Historia del Arte y del Patrimonio Artístico Alberto Cayetano Ibáñez. Muchas gracias. Y cedo ya, sin solución de continuidad, pues la palabra a mi compañera María José Taparain, que les va a presentar un poco las actividades que vamos a desarrollar este año, entre las cuales, pues también, obviamente, una de las más queridas, pues será ese viaje en el cual algunos de ustedes, pues ya nos están preguntando, ya nos están inquiriendo y que en breve, pues se pondrá a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, profesor Payo. Me cabe el honor y el placer de presentar las actividades que hemos diseñado para este año y que llevamos invirtiendo desde hace ya meses, porque también sin solución de continuidad, antes de acabar un curso ya estamos enlazando con el siguiente. Además del curso que se celebra cíclicamente cada tres años en el Museo de Historia del Arte y que ya ha iniciado su andadura en octubre, tenemos otra vez dos cursos monográficos. Uno en la sede de Burgos, que se titula Hilos de Ariadna, Arte e Identidad Femenina, y que se desarrollará desde el 2 de febrero hasta mediados de mayo, con el tema principalmente de la idea de arte y mujer, desde el mundo de la promoción, las creadoras o la imagen de la mujer a través de la historia del arte a lo largo del diferente tiempo hasta llegar hasta nuestros días. En este curso que dirige el profesor Payo y yo, pues vamos a contar con algunos de los mejores especialistas en este tema de arte e identidad femenina y tendremos una actividad un sábado que nos llevará al Azcano, en Guipúzcoa, para conocer una de las promociones nobiliarias de una gran señora guipuzcoana del barroco y pasaremos allí un sábado, a ver bien, en mayo, el día 13, pasaremos allí el sábado con una conferencia y una charla. Por lo que se refiere al curso monográfico de Aranda, este año está centrado en el concepto arte y naturaleza. Este curso lo dirigimos el profesor Julián Ollos y yo y se desarrolla también desde, en este caso, desde el 1 de febrero hasta avanzado el mes de mayo. También contaremos con especialistas de reconocido prestigio en este tema del mundo del arte y la naturaleza y en esta ocasión tendremos dos excursiones, una Santillana del Mar y a comillas y otra los palacios de la granja y los jardines. En el caso del de Burgos tendremos también un sábado que tendremos que concretar una visita a las huelgas, puesto que es un monasterio femenino y con una promoción femenina muy notable y que es interesante que conozcamos desde esta perspectiva, porque conocemos mucho las huelgas, pero no desde la perspectiva del matronazgo o de la promoción femenina. Las dos cátedras tienen, una vez que estamos matriculados en ella, la opción de optar a un viaje a Florencia. Aunque en el tríptico pone que el viaje a Florencia se desarrollará del 20 al 24 de abril, hemos tenido que cambiar las fechas por temas de vuelo y porque ya el 24 de abril no es fiesta en Castilla y León, porque se suprimió, saben, para pasar y que sea fiesta Santiago. Entonces, con esta reestructuración y por el tema de los vuelos, el viaje a Florencia se desarrollará del 19 al 22 de abril. Este año tenemos también otra novedad, es que en los cursos, tanto en el de Burgos como en el de Aranda, tenemos la opción de ofrecer una serie de becas a nuestros alumnos de grado. Hasta, si no recuerdo mal, se van a hacer hasta la posibilidad de cuatro becas. Se tienen que matricular y luego se les seleccionará por mejor expediente. Es una novedad importante porque queremos que la cátedra tenga también acogida entre nuestro alumnado que está presente, no solo los alumnos del profesor Payo, también los míos. Así que muchísimas gracias por venir. Estas son las novedades principales en relación con los cursos. Ya sé que están interesados en el viaje a Florencia, lo estamos organizando, entonces una vez que ya lo tengamos más avanzado y estén matriculados, se ofertará a todas aquellas personas que estén matriculadas porque, como es lógico, por desgracia no podemos llevar a todo el mundo, sino que, bueno, pues era por orden de inscripción. Pero, bueno, Berta seguro que nos lo explica todo perfectamente en los correos que nos vaya enviando. Quiero insistir también en otra de las actividades, una acción que tenemos este año especial, que va a ser la presentación de nuestro primer número de la revista Sarmental. Como ha dicho el profesor Payo, ya está, ya está, simplemente tiene que entrar en imprenta, está a falta del ISSN. Y vamos a contar con 13 artículos firmados por 15 prestigiosos profesionales de la historia del arte que versan en torno a la idea de la catedral desde distintos puntos de vista o distintos conceptos de catedral, puesto que haciendo honor al nombre de nuestra revista, Sarmental, y recordando el cercano centenario que acabamos de pasar. Yo creo que son las actividades más señaladas y que esperemos que puedan satisfacer todos los gustos y, desde luego, pues estamos abiertos a sugerencias para ir mejorando año a año. Me sumo a los agradecimientos del profesor Payo, tanto a la Fundación, representada por Emilio Domingo, como a los ponentes, a todos los compañeros de la cátedra, a Berta Nieto, a Pilar Rodríguez de Aranda, que sin que todos ellos es imposible llevar a cabo estas actividades. Y, sobre todo, me sumo los agradecimientos a todos los que están presentes y a los que se van a ir sumando a lo largo de los cursos. Muchísimas gracias y bienvenidos un año más. Emilio. Bueno, no sé por qué, pero me cabe el inmerecido honor de cerrar este turno de presentaciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, René, por la invitación. Y gracias a todos los que hacen posible que esta cátedra siga creciendo y siga año a año, pues, teniendo actividades novedosas, como la programación que nos acaba de adelantar María José. Gracias a Ana Berta, gracias a Julián, a José Matesanz, a todos los que formáis parte de esta maravillosa cátedra, compañeros también de facultad. Yo lo único que quisiera destacar es que, bueno, al margen, sobre todo agradeceros el poder caminar juntos, el habernos dado la oportunidad a la Fundación de estar ahí, de participar de este proyecto tan bonito y tan ilusionante, porque la Fundación siempre apostó y tiene líneas de actuación dedicadas a la educación y a la difusión del patrimonio. Entonces, esta cátedra aúna estas dos áreas de conocimiento. Conocer y comprender nuestro patrimonio tan vinculado a nuestra vida en una ciudad como la nuestra, a una comunidad, incluso a un país tan rico en patrimonio, implica aumentar nuestra cultura y, por tanto, conocer los valores en los que, como seres humanos, nos sentimos identificados totalmente. La cultura, siempre se ha dicho, no es indispensable para que una sociedad avance dentro de la libertad. Y creo que, bueno, esto es uno de los logros que cualquier cátedra, cualquier transmisión de conocimiento implica para todos aquellos que se suman a este proyecto. Con lo cual, me parece un lujo el poder estar aquí hoy con todos vosotros, que en un día tan desapacible casi de invierno de Burgos, en el cual pues también recibimos la visita, al cual le quiero dar las gracias, de don Fernando Quíles García, que se ha atrevido a venir desde el sur de España a pasar estos días aquí para refrescarse un poco. Así que, muchísimas gracias a todos y cedo la palabra a René. Bueno, pues me cabe en este momento el grato honor, el gran honor de presentar al profesor Quíles García, admiradísimo colega al que sigo desde hace muchos años a través de sus múltiples y valiosísimas publicaciones. No me equivoco si digo que el profesor Quíles es en este momento uno de los más importantes especialistas en el barroco español y en el barroco iberoamericano. Un especialista de reconocido prestigio que desde diferentes perspectivas, siempre novedosas, se acerca al mundo de la plástica barroca. Al mundo de la plástica barroca siempre intentando ubicar en su contexto sociológico, en su contexto social, la producción artística y haciendo hablar a esa producción artística más allá de las meras formas, haciendo que esas obras nos hablen de las formas de vida, de los sentimientos, de la manera de enfrentarse ante la vida, de la manera de enfrentarse ante la muerte, como podrán ver en su conferencia. No voy a cometer el error de desglosar su apabullante currículum, decenas de libros, centenares de artículos, centenares de direcciones de congresos, decenas de proyectos de investigación, muchos de ellos vinculando ambos lados del Atlántico, España y América, Sevilla y América, pero sí decirles que todas sus producciones, todas sus obras articulísticas, todos sus libros, todos sus capítulos de libros, son hoy en día obras de referencia que para todos aquellos que gustamos, amamos y sentimos el barroco, pues son de esencial e inexcusable consulta. Muchas gracias, Fernando, que desde tu universidad, Pablo, la vida, una universidad muy dinámica, una universidad muy parecida a la de Burgos desde el punto de vista del alumnado, una universidad que está trabajando de manera magnífica, sobre todo en el ámbito de las letras, en el ámbito de las ciencias sociales y en donde dentro de ese ámbito de las letras, ese ámbito de las ciencias sociales, pues Fernando Quiles ha tenido un enorme protagonismo para que el área de Historia del Arte de la Pablo de la Vida hoy sea una de las áreas más conocidas y reconocidas dentro de nuestro mundo académico. Gracias por este esfuerzo de venir desde Sevilla, creo que has pasado un poquito de frío, pero bueno, dice que le gusta el frío burgalés y estamos todos deseosos, pues, de disfrutar de esta conferencia en donde nos va a hablar de coleccionismo o de acumulación de obras de arte, de ese apasionante mundo, de la circulación y de la utilización de las obras de arte en las casas, en las residencias, de los grandes personajes, de las grandes figuras, laicos, eclesiásticos, de esa gran Sevilla, de ese magna ispalis, de los siglos del barroco, fundamentalmente del siglo XVII. Tuya es la palabra, Fernando. En este momento se me ocurre decir qué bonito es el amor, cuando nos queremos. Yo tengo mucho que agradecer a mis antecesores y sobre todo a René, que ha confiado mucho en mí y en traerme aquí. Siendo sevillano, pues, podría haber tenido un poco de desconfianza, un burgalés pensando en un sevillano que puede pensar uno, que puede hacer. Uf, cuidado. Pero bueno, tengo que agradecerle mucho el que me haya invitado y sobre todo mucho la oportunidad de haberme puesto sobre un tema que es un libro que tengo ya prácticamente culminado y que me ha hecho releer de manera más o menos pensada para hacer luego la presentación. Y al final me he convencido de que el libro es viable, se puede publicar. Entonces, al final, esta presentación ha sido como una especie de puesta a prueba de ese material. Es un material que llevo acumulando en investigación, en archivos de protocolo de Sevilla, pues, tranquilamente casi 20 años. Y estos últimos años lo he releído, lo he repensado y finalmente le he dado forma de libro. Y va a ser un libro que yo espero sacar en este año o en el que viene. Y este es como una especie de presentación. El título, además, ha sido otro de los avances que me ha permitido el venir aquí. O sea, me tuve que inventar algo. Yo suelo usar mucho a los poetas para usar mis títulos, para buscar mis títulos. Y encontré un título de Rafael Alberti, maravilloso, un poema espectacular que se llama Signos que enfrían paredes. Pero en este caso no enfrían paredes, sino todo contrario, calindan paredes. Y lo reescribí y de eso va. La idea es un poco presentar una serie de conceptos acerca de lo que fue acopiar objetos artísticos dentro de las casas sevillanas. Aunque he puesto el tema cronológicamente del siglo XVII, pero en realidad es la década que va de 1649, de la peste del 49 al 50 e incluso al 60. Y ahí vamos. Entonces, de partida, una idea fundamental es coleccionar. Y aquí entramos en una de las cuestiones básicas, fundamentales, que se ha trabajado mucho en los grandes especialistas españoles del barroco y del Renacimiento, de qué es coleccionar. Bueno, yo probablemente el concepto de coleccionar lo ubico dentro de la élite sevillana. O sea, las grandes familias, la élite nobiliar, la élite eclesiástica, capitulares de la catedral y demás, que sostuvieron un criterio y un concepto a la hora de acopiar objetos artísticos muy cultos, muy elevados, y entonces pudieron seleccionar piezas en función de un criterio muy predeterminado. Y ahí se puede hablar de coleccionismo. Yo digo, bueno, existe el concepto de colección, un sentimiento de propiedad también es una cuestión muy importante que habría que hablar. Pero bueno, más allá de eso, yo plantearía el tema de la pintura y los objetos artísticos que vamos a traer a Colación Ahora, que son más que objetos de colección, objetos con un sentido, con un significado, con un uso muy determinado más allá del valor puramente artístico. Y ya digo que al margen de esa duda que yo pongo en relación al tema coleccionismo, al margen de las élites nobiliares, nos faltó una pulsión, un intento, un entusiasmo, un afán en ámbitos determinados en acopiar objetos artísticos en forma de colección. Y aquí yo traería a Colación individuos muy interesantes que probablemente habría que trabajar más a fondo, que son miembros de la casa de contratación y de las élites vinculadas al comercio de India, que de pronto se convirtieron en personajes muy relevantes dentro de la sociedad sevillana. Muchos de ellos, bueno, la mayoría no eran sevillanos. Por ejemplo, hubo un colectivo vasco muy poderoso y eso acopiaron dentro de sus casas objetos artísticos a unos niveles asombrosos y en ellos podíamos estar hablando de la cuestión colección. En cuanto a componer, a coleccionar, a integrar dentro de esos bienes, un hecho parece indicado aquí, comento un poco, que el aporte personal, que la composición de todos esos bienes que va a congregarse dentro de una propiedad, de una persona, nos encontramos con situaciones muy, 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 muy complejas. Muy poca gente o muy pocos individuos fueron comprando objetos artísticos, incorporándolos a sus bienes, a sus casas y creando colección. Muchas veces los objetos artísticos, las colecciones artísticas, se componen por aportes muy diversos. Por ejemplo, ¿qué supone el hecho de que una mujer, una recién casada, aporte como dote un conjunto de bienes artísticos, de pintura, de escultura, de platería, a la propiedad de la familia? Bueno, eso es una donación de la propia esposa, que mantiene vivo, mantiene suyo, incluso cuando se divorcia o cuando el marido se muere, o cuando hay una ruptura del matrimonio, ella sigue siendo propietaria de esos objetos artísticos. ¿Eso forma parte de esos bienes? Bueno, es una cuestión que habría que dilucidar muy claramente, ¿no? Y otro concepto muy interesante, que a mí me parece mucho más allá del hecho de compilar objetos artísticos por el mero gusto de disfrutarlos. No, no, las obras de arte tienen una función mucho más allá de meramente decorar las paredes de la casa y uno disfrutar de esos objetos artísticos. Muchas veces tienen, como comento aquí, tienen un sentido, tienen un significado distinto. O sea, un objeto artístico puede representar mucho más que una obra de arte, puede representar una propiedad, puede representar un sentido devocional, puede representar muchas otras cosas que habría, que hay que considerar a la hora de esto, ¿no? El soporte, yo digo, el soporte de un concepto. La cuestión conceptual es muy interesante y habría que analizarlo mucho más a fondo a la hora de analizar objetos artísticos. Otra cuestión también interesante que comento aquí, calidad artística. Objetos artísticos que tienen calidad, bueno, la calidad es una cuestión que será cuestión de discutir, pero a veces se tiene una pieza de arte, una devoción, una imagen de la Virgen de Guadalupe o una Virgen de, o un Cristo de, meramente por lo que representa, por esa devoción a la que se le rinde culto, a la que se le tiene amor, pasión, cariño, que representa una imagen que ha supuesto la protección de la familia, más allá de una obra de arte. Y esos son temas muy interesantes. O sea, el arte, a nuestro entender, es una cosa, no es muerte de frío, como dicen. El arte es algo que tiene un sentido, pero para muchas familias, y en este momento lo estamos viendo, la obra de arte tiene otro sentido muy distinto, que es un objeto que representa algo, que dice algo, que significa algo, sobre la que se siente una pasión, un cariño, un amor. Y eso son cuestiones muy interesantes a nivel de devoción. Ahí tenéis, bueno, yo me he permitido traer aquí un expoto de Alcalá de los Azules, en la provincia de Cádiz, que hay cientos de esos en Cádiz, en el resto de Andalucía, en España, y en América, digamos, en México, lo que hay. Y el uso de las imanes de devoción, como esa Virgen que está allá al fondo, que, bueno, que hoy en día podríamos tenerla como un objeto artístico de primera magnitud, y en el fondo, para estos individuos, esta familia, que ella es doliente porque el marido se está muriendo de una enfermedad y le están rechando a la Virgen, representa otra cosa. O sea, es una imagen salvadora, protectora y demás. O sea, el concepto artístico queda fuera. Son cuestiones muy importantes y, sin duda, hay que considerar a la hora de eso. Y otra cuestión también muy importante, y en el siglo XVII de Sevillano es muy evidente, en las casas sevillanas de cierto nivel y de menos nivel, existe un temor, un horror a las paredes vacías. Hay un afán por llenar paredes. Llenar paredes con cuadros, con imágenes de mayor o menor calidad, mayor tamaño, menor tamaño, tapices, y eso aparece una y otra y otra vez. Cargas de arte, también digo, revisos emotivos, elementos decorativos. O sea, estamos hablando de una producción artística que llena las casas, que no tiene nada que ver con nuestra visión actual del arte. O sea, son cuestiones que tienen otro sentido y otro valor. Esto viene de Lima, San Pedro de Lima. Y yo lo he traído como, por ejemplo, para mostraros un poco el ejemplo, ese afán de recargar las paredes, de llenar, de sentirse como protegido por todas esas imágenes de devoción. Y eso ocurre en una iglesia como San Pedro de Lima, pero ocurre también en muchos hogares sevillanos. Ese afán por llenarlo, evidentemente, con estas calidades y estos marcos, y esto no ocurre. Pero es un sentido decorativo muy, 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 muy usual en el mundo barroco sevillano. Y eso lo vamos a ver. Y más al respecto, el tema del concepto del acopio de objetos artísticos, existe como una especie de, yo digo, composición híbrida y fragmentaria. ¿Cómo se hace colección? Las colecciones artísticas sevillanas son híbridas. O sea, llegan objetos artísticos de un y otra dirección. Y se compra de una manera o de otra. Por ejemplo, hay un hecho, aquí digo, me pregunto, si hubo una compra pensada en la adquisición de los 10 países de ermitaño apreciado en 200 reales que aportó en 1651 como dote en su segundo matrimonio, Juana de León. Una señora que compra por 200 reales un conjunto de 10 países, 10 países son 10 paisajes de ermitaño para su propia colección, pero luego se casa y eso va como parte de la dote suya a la cohesión familiar. Entonces, ahí no hubo un intento ninguno, en modo alguno de crear colección. La cuestión fue meramente, y es posible, fruto de una compra en almoneda. Es una cuestión que llama mucho la atención. El hecho de que cuando las familias se mueren sin heredero, por ejemplo, los bienes artísticos se subastan sin más. Llega el responsable del cabildo municipal y saca a subasta en plaza pública los bienes de alguien. Entonces, una colección de obras de arte va y se subasta. Se subasta a unos precios absolutamente ridículos, absolutamente ridículos. Y lo compra el primero que llega, el que quiere o el que le sobra el dinero. Y esos objetos van a la colección del individuo que lo compra. Y ahí no hay ningún afán coleccionista. Simplemente era una subasta muy rentable y me hago con un conjunto de objetos con los que lleno las paredes de mi casa. Y punto. No hay más. Y esas son cuestiones que están pesando muchísimo. Hay muchísimas. He traído documentos, pero no quería tampoco cansaros. Eso de un lado. Y de otro lado, y esto vamos a hablarlo también más adelante ahora con las imágenes, el tema de linaje y oficio. Bueno, el hecho de familias con un cierto renombre, un cierto prestigio, un cierto rango y abolengo que usa el objeto artístico como refuerzo de ese prestigio familiar. Y entonces van a copiar objetos artísticos que van a hablar de su familia, de la grandeza del linaje y de todo lo que tiene que ver con ellos. Entonces, es algo importantísimo. Y en relación con eso, y aquí lo comento también, hay otro elenco de personajes que en la Sevilla del 17, del 16 y todavía a principios del 18 va a ocurrir en individuos funcionarios. Muchos de ellos vinculados a la casa de contratación. Es decir, a las Indias, individuos que se han hecho ciertas riquezas en el tráfico con las Indias, con América, y se han convertido en individuos que no tenían de partida ninguna relevancia. Eran personas nacidas de un conjunto, de una sección de la sociedad muy modesta, pero que fueron creciendo en relevancia, porque se vincularon, por ejemplo, a la flota de Indias, al comercio indiano, y de pronto se vieron involucrados en un ámbito de riqueza absoluta, porque Sevilla fue una ciudad, la puerta de Indias movió millones, millones de reales, en plata, en metales, en todo lo demás, e individuos que ejercieron como funcionarios y de pronto se vieron en una posición de prestigio. Y eso, sin tener esa formación nobiliar, ese rango, esas raíces nobiliares, de pronto se vieron en la élite y tuvieron que construir su propio prestigio, no familiar o familiar, pero su propio prestigio, pero tuvieron que reinventarse. Y ocurre una cosa muy interesante, que algunos de esos funcionarios hicieron una labor magnífica de acreditar su grandeza a partir de arte, de objetos artísticos. Eso es formidable, vamos a ver algunas imágenes. Y otra cuestión también importante, muchos de esas familias, de esos individuos, yo hablo aquí de adherencia, no pocos de ellos tuvieron también un vínculo muy importante, muy destacado y muy fuerte con las parroquias, los conventos y las devociones cercanas. O sea, hay una… muchos de estos individuos tuvieron capilla propia, enterramiento propio, devoción propio, devoción propia en la capilla cercana a su casa, al convento, la iglesia, la parroquia, en fin. Y se reservaron una parte del espacio sacro para su propia familia. Y entonces hay enterramientos familiares, capillas familiares, que van a enriquecer a base de donaciones y objetos artísticos que entregan a esas parroquias. Y entonces vamos a ver parroquias con capillas en las que nos encontramos. Por ejemplo, vamos a ver alguna imagen de una virgen de Guadalupe, que dice que pinta esta virgen de Guadalupe aquí. No, pues fue uno de estos funcionarios americanistas que compró una virgen de Guadalupe y la donó a una capilla que era de su propia devoción. En fin, y al final, pues encontramos cosas como esta. El espacio sacro es un lugar, es como la continuidad del espacio privado. O sea, las grandes casonas, los grandes nobles, las élites nobiliares, los ricos funcionarios, tienen una continuidad de su espacio de devoción en las capillas. Ahí yo podría traer a colación, pero realmente la capilla más importante que tuvo mayor proyección en estos momentos, que es Santa María Blanca. Bueno, para el que está en Sevilla sabe lo que es, pero el que ha ido a Sevilla no sabe lo que es. Santa María Blanca es una capilla que fue una antigua sinagoga judía, pero luego en el barroco se recondujo a la devoción cristiana. Y entonces ahí hubo mucho dinero americano aportado por estos individuos que estamos comentando y que promocionaron grandes devociones. Entonces, individuos que aparte, y esto es una cuestión, y aquí lo comento, importantísimos, individuos que a veces, y hay detalles preciosísimos. Yo tengo documentos maravillosos, que no he traído ninguno de ellos aquí ahora, pero que sentían, tenían en su casa un cuadro de la Virgen de, del Cristo de, no me acuerdo, de ocasiones muchas, diversas, por los que sentían absoluta pasión, devoción. Y en un momento determinado, cuando ven que les llega a su último momento, que van a morir, que están ya en su agonía final, deciden que ese cuadro y esa Virgen, ese Cristo, o esa devoción al que sienten absoluta la adoración, prefiere, antes de quedar en su casa, que vaya a un convento. Y entonces hay todo un flujo de objetos artísticos de altísimo nivel, grandes devociones, que acaban a los conventos, porque son los conventos, al final, los grandes receptores de todos esos objetos artísticos, muchos de esos objetos artísticos de devoción, que en los hogares, incluso, no he traído aquí el documento, lo tengo también, pero lo comento más o menos, de un individuo que dice, bueno, hago mi testamento, y tengo un cuadro de la Virgen de Guadalupe, la Guadalupe no era, otra devoción, no me acuerdo cuál exactamente, por la que siento mucha devoción, y no quiero que se quede en mi casa, porque yo sé que mi hija, en cuanto me muera, va a vender el cuadro, y antes de que lo venda, quiero que esté en el convento. Y eso es así, eso es evidentísimo. Entonces, al final, va a un convento, y las monjas lo hacen suyo y lo guardan, y al final, los conventos, muchos de esos conventos de clausura, son salvaguardas de esas grandes series religiosas, pictóricas, maravillosas. Aquí tengo un documento que saco de Juana Manuel Doncella, que quiso ser enterrada en Santa Ana de Triana, legando en su testamento, en noviembre del 55, un cuadro que yo tengo de Nuestra Señora del Rosario, de dos varas y media de largo, dos varas, una vara son 80 centímetros, metro y medio, dos metros, de largo, con sus molduras doradas y su velo de tafetano azul, a las monjas descalzas de Santa Teresa de Jesús, de Sanlúcar de la Mayor, para que la pongan en su iglesia. Fíjense cómo es. El testamento es muy claro y muy directo. Este objeto que yo tengo, esta obra de arte por la que yo tengo absoluta devoción, yo no quiero que se quede en mi casa, sino que vaya al convento tal, y en el convento tal se le guarde y se le rinda la devoción adecuada. Y esto ocurre una, otra, otra, otra. Por eso muchos conventos hoy en día, lo que pasa es que desafortunadamente no ha habido un seguimiento documental sobre eso, y muchos conventos están llenos de objetos artísticos y no saben de dónde proceden. Pero muchos de esos objetos artísticos son estas donaciones, que llegan de familias que... Y aquí traigo un dato preciosísimo que me encantó. Un documento de 1653, el barquero de Triana, Triana es un barrio de Sevilla, muy famoso, vinculado a las flotas de India, es un barrio marinero. Entonces, el barquero es un individuo que tiene una barca donde se montaba la gente y cruzaba el río Guadalquivir para pasar de Sevilla a Triana. Y el barquero, en 1153, está muriendo, y no tenía un duro, un peso, un real, un euro. Estaba arruinado. Entonces, agoniza finalmente, y entonces comenta, declaro que dos sábanas que tengo en este aposento, tiene dos sábanas en el cuarto que le han cedido, y la cama en que estoy enfermo, una cama en la que duerme y está agonizando, las dichas sábanas son de la Suárez, la señora Suárez, pero dice así, coloquialmente, las Suárez. Y la cama de Catalina Andrea, mujer de Juan Paredes, que me lo ha prestado para sacramentarme, y así mismo un cuadro de Santo Cristo, y las toallas y las delanteras de la cama y el bufete, que hizo un altar en María. O sea, un señor se está muriendo, agonizando, y le prestan la habitación, le prestan la cama, le prestan las sábanas, y además le prestan un Cristo, una imagen de Cristo, que lo ponen delante de un altar para agonizar con la imagen de Cristo delante, para que vean ustedes la importancia que tienen esas imágenes de devoción, que al final son el último, la última imagen que uno tiene cuando agoniza, cuando se muere. Y eso era una cosa interesantísima, y lo que yo digo de las últimas devociones, por ejemplo, sacramentarme, o sea, hacerme sacramentar, hacer sagrado mi espacio, esto es un esboto mexicano preciosísimo que he traído aquí para que vea más o menos que 150 años después se reproducen los patrones, la gente se va muriendo y está en la cama, agonizando, mirando a sus imágenes de devoción, rindiendo su culto a esas imágenes, ¿no? Es una cuestión interesante. Y bien, eso es como una breve introducción, breve o larga introducción, y ahora los espacios del arte. Y aquí vamos a entrar en la Casa Sevillana y vamos a ver cómo los objetos artísticos se expanden por la casa. Evidentemente, hay que vea muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar. Y yo he traído aquí un breve resumen. En la Casa Sevillana esto es un espacio, no sé, me acuerdo qué convento, qué iglesia era esta. No, iglesia no, un palacio, el palacio de Monsalve, uno de ellos. Bueno, y sobre eso he planteado un poco cómo se podía distribuir los grandes espacios de la casa. El saguán, la sala, la alcoba, el oratorio del patio principal, el estrado y la escalera. Bien, estos son los grandes espacios, pero podemos ampliar un poco más a esto, ¿no? y sin duda uno de los grandes espacios al que no se le presta mucha atención y que juega un papel muy determinante en la Casa Sevillana y es posiblemente en otras casas es el patio. El patio, más allá de un ámbito de airear la casa, es un lugar muy, 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 muy relevante y muy representativo. Aquí tenemos una imagen del siglo XIX que me he traído de José Jiménez Aranda y que probablemente, hombre, esto está muy decorado y estos señores con casaca que no se corresponde con el XVII, pero nos da una idea de cómo el patio se va a decorar. Evidentemente el abigarramiento, la densidad decorativa aquí no es propia de lo que va a ocurrir en el XVII, pero evidentemente nos da una idea de lo que el patio es. El patio es un espacio muy vivo en la ciudad del XVII sevillano, o sea, en el patio se pasan muchas horas la familia y evidentemente no es burgo con los, ¿qué temperatura puede ser en invierno? Bueno, la que sea. En Sevilla ya tiene que hacer un frío espantoso para que tú no estés en el patio, pero en Sevilla se está muy a gusto en primavera, verano e incluso en invierno. Entonces, el patio es un espacio muy vivido por los habitantes de la casa y como es muy vivido también está muy decorado y está cargado de imágenes que evocan cosas que vamos a ver por ejemplo ahora. Bueno, traigo aquí un documento muy lindo y que nos da un poco la pauta de lo que vamos a ver. Hasta 26 países, países son paisajes, y de adornos de patio tenía Luis Fernando Jalón en su casa en el año 59. En el patio del jurado Gregorio Rodríguez Prieto había hasta 20 países, 20 cuadros de paisajes, y así lo secuestraron el escribano. 20 países para el patio pequeño de los cuadros de año 49. Ocurrió esa disposición en los temas de la casa de María Bela González de Arcaute, porque como recogen su ote, retira hacia el nuevo pensó 12 Sibilas. Fijaros, de pronto nos encontramos que los cuadros de la casa de Viena se decoran con paisajes, pero también se decoran con otros temas como son Sibilas y Emperadores. Eso es un tema fascinante y lo vamos a ver un poco ahora de pasada. Sibilas. Bueno, yo no sé, la mayoría del público o la mitad de los que están aquí, lo de la Sibilas les resulta como muy raro, ¿no? La Sibilas se recupera en el mundo cristiano porque eran las premonitorias las que vieron en cierto modo la llegada de Cristo y todo. En fin, hay todo como unas mujeres que tuvieron una visión de futuro y que vieron que Cristo llegaba y que el cristiano, en fin, se asociaron al mundo cristiano y de pronto estos personajes que son mujeres con unas disposiciones muy singulares, muy llamativas, se pusieron muy de moda en la seguida del XVII y se llenaron los patios de cuadros de estas mujeres y estas mujeres fueron pintadas entre otras por Zurbarán que es uno de los grandes maestros que hicieron carrera y negocio con esto, ¿no? bueno, ellas están aquí, se vinculan al mundo cristiano a la segunda no recuerdo los términos estos cristianos bueno, vinculados a la visión de Cristo y se recuperan y aparecen y entonces se reproducen aparecen en los patios aparecen en las iglesias y en la Casa Sevillana se llenan de cuadros de Sibila y hoy en día nos parece insólito e incomprensible que son las Sibila la Sibila bueno, toda la Pérsica la Sibila Eritrea que luego los grandes grabadores flamencos las reprodujeron en sus cuadros y fue todo un una explosión creativa que llenó las Casas Sevillanas muchísimo hubo infinidad de objetos de piezas los emperadores romanos ese es otro tema que jugó un papel importantísimo en los hogares sevillanos hubo muchos patios donde nos encontramos los famosos emperadores romanos esto tiene una lectura una lectura una segunda lectura muy interesante y que se asocia muchas veces con la élite nobiliar y las familias de rango que tienen estas casas o sea establecen una especie de conexión entre el propio linaje familiar con los rangos con los emperadores romanos y los emperadores y con la Casa Real Española y estos estos emperadores también se vinculan al patio y vamos a ver patios en los que aparecen cuestiones como esta bueno no voy a entrar en las imágenes de Crispin de Paz ni demás pero paisaje esto es una constante en el patio sevillano infinidad de cuadros el paisaje se convierte en uno de los grandes géneros de la pintura sevilla del barroco probablemente porque la demanda es brutal o sea todos todas las personas todas las familias que tienen cierto rango y tienen casas de cierto nivel quieren decorar sus casas con patio con paisaje y entonces grandes paisajes pintores empiezan a hacer y ocurren cosas muy llamativas como por ejemplo el que Ignacio de Iriarte se convierte en un pintor de altísimo nivel porque probablemente la demanda fue tan brutal y su arte fue tan extraordinario que acabó conectando una cosa con la otra y ocurrió cosas como esta ¿no? y el paisaje es mucho más que eso porque luego hurgando más allá a otro nivel te encuentras con que Carlos II Felipe IV incluso tuvieron un afán extraordinario por el paisaje para sus estancias palaciegas incluso cuando se produce la reforma del palacio de Alan Juez uno de los espacios que se crea es la sala de los paisajes el paisaje es una materia que tiene una presencia muy importante muy relevante en la casa sevillana pero también en el palacio real y eso es muy muy llamativo y eso juega ahí tenéis una imagen de Carlos II ante la fuente de los tritones el afán permanente en representarse entre paisajes y luego el palacio de Alan Juez digo yo como tiene una galería de paisaje ahí esto es una recreación moderna porque esta sala se reformó pero puede haber sido una cosa como esta en cierto modo muy parecida a lo que pueden ser muchos de esos patios sevillanos que se decoran con esos paisajes pintados por los pintores sevillanos otro tema dentro de vinculado muy directamente con los paisajes o con los países que es el término que usa la documentación son los bodegones y los floreros bodegones y floreros juegan un papel también muy relevante y muy importante en estas casas sevillanas que se decoran con ellos y estos van a estar muy relacionados cuando no es paisaje es bodegón y cuando no es florero y entonces nos encontramos cosas como esta que hoy en día festejamos con grandes obras del arte pero en su momento fueron meramente objetos artísticos que decoraron esos paisajes bodegones artistas como que vamos a comentar después hicieron su negocio o sea se hicieron ricos prácticamente atendiendo una demanda que fue extraordinaria al respecto y en relación con esto se me ocurrió una cosa traer aquí a colación un tema que son los pájaros en sevilla hay un afán por la pajarería extraordinaria hay documentación que no solo habla de la de la contratación de jaula para guardar pájaros ya no tropicales sino jileros y pájaros estamos hablando del siglo XVII sino pájaros de la de la tierra sino se pintan cuadros con pájaros hubo un afán extraordinario por decorar paredes con pájaros y eso es una cosa que llama muchísima atención aquí traigo algún personaje que habla de de Andrés Martínez de Amilita del Consejo de su Majestad oidor de la reaudiencia que no era cualquier cosa era un personaje muy relevante en la ciudad de la ciudad de Santo Domingo que procedía de Santo Domingo de Perú pero que era de origen vasco su familia estaba fincada en Sevilla y dice que aparte de los retratos reales que tiene en su casa como dos lienzos del rey y de la reina tiene lienzos de pájaros de animales de frutas y de flores o sea veis como como se van incrementando las colecciones artísticas con cosas tan sumamente curiosas hay más documentos más relevancia más referencia a todo este tipo de pájaros animales y un jabalí para entre las puertas el mundo animalístico es extraordinario al punto de que todavía en el siglo XIX Jiménez de Aranda se disfrutaba recreando la Sevilla del momento las calles las calles los espacios las casas recreando los pájaros Sevilla estaba llena de jaulas de pájaros por todos lados eso es una cuestión muy llamativa y ahí tenéis detalles al propósito y esto nos llevaría a ponernos en relación con una cuestión interesantísima pero no he querido meterme a fondo en este tema porque no quería tampoco complicar la cosa y es el tema América de América llegaron muchos papagayos muchos lores muchos animales exóticos que fueron el disfrute y la expectación de muchos no solo población sevillana sino gente del resto del país que acopiaron elementos animales como estos que luego acabaron en la pintura barroca flamenca y holandesa y ahí tenéis el famoso cuadro de Jean Bruegel el joven el paraíso terrenal donde tenéis los loros representados y que probablemente tiene que ver esa presencia de loros por el hecho de que Bruegel conoció esos loros que llegaron de América en aquellos años y eso es algo que está pesando mucho en esa manera de ver las cosas en este mundo y evidentemente el tema esos animales esos países exóticos tienen mucho que ver con otras imágenes de América y el arte pero no quiero tampoco cansaros con estas cuestiones y continúo con el relato ese es el patio el patio además tenía además la documentación lo dice tenía la vela la vela es el toldo que se ponía se enciende por encima para evitar las horas de sol y todas las casas tenían una vela o sea que las vivencias en el patio de la astrolina y el relato sigue con otros espacios la escalera no hay casa que se precie en esos momentos en cuya escalera no tuviera objetos artísticos de altísimo nivel y evidentemente no había escalera que no tuviera como en este caso como en este caso una virgen con el niño aquí tenéis y es muy habitual que la escalera esté presidida por una imagen de la virgen o alguna imagen de devoción muy grande y la escalera entonces forma parte de todo ese repertorio imaginario todo ese conjunto de imágenes que decorre la casa y es esto tenéis esto la escalera suele estar presidida por un lienzo preferente de la virgen la virgen siempre es la gran madre la protectora la cuidadora de la casa y por eso siempre está muy presente por ejemplo en la escalera ahí tengo sacado un fragmento documental el caso de Francisco de la Puente Iberácegui que era canónigo de la catedral que tenía en su casa una inmaculada un cuadro de hechura de la pura limpia concepción de nuestra señora de tres varas que serían metro y medio dos metros de largo con su motora negra y dorada que está subida a la escalera o sea todos los personajes de cierto rango solían encastrar en el muro de la escalera sobre todo en la imagen de la virgen que era una cosa importantísima u otra 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 imágenes como la la virgen del pilar ¿no? al margen de la escalera otros espacios pasillos tránsitos puertas todos los tránsitos todos los pasillos no había pasillo no había pared que estuviera vacía evidentemente había un afán permanente por colgar cuadros de estos espacios aquí comento el capitán Fernando Arias de Saavedra un personaje realmente singular de la Sevilla del momento tenía 20 lienzos de diferentes países para los corredores o sea tenía los corredores de su casa lleno con 20 lienzos con paisaje el paisaje era una una pintura muy recurrente muy decorativa y que solía gustar y se solía utilizar mucho en todos los espacios se decoraba la sobre puerta o sea entre puerta y puerta o sea en la puerta entre sala y sala de la casa solía colocarse una sobre puerta un lienzo un cuadro una pintura una estampa un grabado un lienzo en fin todo eso había como un absoluto terror a las paredes vacías y esto es una cuestión aquí tenemos una sobre puerta una sobre puerta probablemente flamenca pero evidentemente cosas como esta podríamos ver en el tránsito de una habitación a otra sobre la puerta no olviden que las las casas para el 17 16 eran de unas alturas mucho mayores que las de ahora y la puerta podía ser más baja y tenía una una especie de tabique y sobre ese tabique se colocaba cosas como esta una sobre puerta un elemento como esto aquí tenemos otro elemento fundamental el oratorio el oratorio era un lugar clave en la casa separar lo que lo que había en un oratorio de una casa de otra es muy complicado habitualmente había imágenes de Cristo o de la Virgen presidido probablemente por un Cristo crucificado o por una imagen de la Virgen eso era muy 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 habitual en este caso en el oratorio del palacio de la marquesa de la Virgen que es muy moderno no es del XVII tenemos un Cristo crucificado pero en otro caso era una imagen de la Virgen evidentemente este oratorio es mucho más moderno no se corresponde con la época que estamos hablando pero bueno nos da una idea una idea de lo que puede hacer sin tantísima cosa por aquí pero era muy raro que no tuviera una imagen del niño Jesús por ejemplo y algún lienzo de devoción esto era una cuestión muy habitual en los oratorios que era otro de los grandes espacios y en eso nos encontramos una cuestión muy importante el oratorio en el lugar de devoción familiar no había familia que tuviera oratorio que tuviera su propio Cristo sobre imagen de Virgen a la que sentía absoluta devoción Diego López de Valencia tuvo un cuadro del Cristo de la Asunción bueno le sentía absoluta devoción por el Cristo de la Asunción que sudó sangre dice al tiempo de la peste bueno era un caso pero tantos otros casos existieron que no era eso o y aquí nos encontramos una cuestión que yo voy a resaltar devociones que hoy en día nos parece extraña que no conocemos que prácticamente para nosotros han pasado desapercibidas y casi que no existen y que en ese momento fueron muy 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 importantes y probablemente una de las grandes devociones para la serie del 17 y que y que ya digo que prácticamente se han extinguido se han diluido o se han borrado en el tiempo es la Virgen del Pópulo la Virgen del Pópulo gozó de una popularidad extraordinaria y no hubo hubo muchos hogares que tuvieron una imagen de la Virgen del Pópulo en el altar y eso eso es eso es importantísimo incluso la Virgen del Pópulo tuvo mucho más que eso ¿no? más cosas y otra cuestión también muy importante las salas las salas principales de la casa ante sala sala los grandes espacios privados semiprivados y semipúblicos fueron importantísimos y ahí hay una cuestión destacadísima el hecho de como digo aquí un texto de Ayala Alonso la comodidad o el confort en el siglo XVII no era una demanda importante las casas ricas más que para servir a una vida familiar e íntima era para el lucimiento de los orígenes de la hidalguía es decir y aquí es una cuestión importantísima y esto es destacadísimo en muchas de las grandes casas cualquier familia perdón cualquier familia que se preciase de rango o que quisiera exhibir un rango importante hizo un trabajo importantísimo por poner en valor esa antigüedad familiar esa nobleza familiar esos rangos ese rango y eso lo vamos a ver y hay infinidad de detalles desde escudos de armas como tenéis aquí en este en este tapiz un repostero de las armas de una familia a vínculos con la familia real y con otras familias reales de fuera de España y hay casas que tenían retratos de las élites nobiliarias de las élites nobiliarias perdón de la de la de la realeza española y de la realeza de otros lugares ¿por qué? porque el fin último de estas grandes familias que que tratan de ensalzar la grandeza de su linaje es establecer un vínculo así sutil no que digan es que somos de rango nobiliar vinculado a la familia real no simplemente ponían los retratos familiares y al lado los retratos de la realeza y esto jugó un papel determinante al punto de que aquí yo saco un fragmento de un documento que dice el contador Luis Martínez contador un individuo de mucho rango Luis Martínez de Medina tenía 11 cuadros medianos de la casa de Austria ¿qué es la casa de Austria? la familia real española y entonces tenía los cuadros de la familia real española en su casa y probablemente cercanos a ello o a continuación de ello o por delante de ello los retratos de su propia familia y con eso sin quererlo está estableciendo un vínculo de grandeza entre su familia y la corona española eso es un un rasgo muy muy relevante de determinadas familias bueno y aquí hay todo y no voy a enredarme mucho en esto pero aquí hay mucho individuo que se enriqueció con la flota de India con el comercio de India y se quiso ennoblecer y cuando se ennoblece lo primero que hace es establecer vínculo con ámbito religioso con la devoción de la virgen de el cristo de y entonces aparecen infinidad de imágenes en la documentación con los esbotos con los cuadros de hidalguía con los cuadros de hidalguía no con los los libros de hidalguía y siempre aparecen los miembros de la familia y siempre vinculándose a alguna devoción y aquí tenéis una esta era la virgen de la caridad puede ser y eso es un hecho muy repetitivo ¿no? es algo que se repite y y aquí también entramos otra cosa muy interesante y esto es quedaría mucho juego para hablar de mucho el elenco familiar o sea todos los grandes familias ricas adineradas que se han hecho una fortuna en las indias en fin que tienen ínfulas de grandeza todos tienen un retrato del padre del abuelo del tatarabuelo y lo suelen colocar en una galería en uno de esas salas que yo estoy comentando ahora ¿para qué? pues para eso para hablar de del rango familiar y de la antigüedad de ese linaje y eso es una cosa muy 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 importante y aquí bueno pintores como esto es Cornelius Schutt Cornelius Schutt es un pintor flamenco afincado en Sevilla que se se dedicó a pintar una y otra vez a grandes personajes y y los ensalzó de modos como este ¿no? entonces esto es algo muy habitual aquí tenemos un cuadro una una sala sala del Museo Nacional de Antropología e Historia de los Virreyes del Perú y no digo que sean Virreyes del Perú pero las élites nobiliarias ubicaron en en salas de la casa retratos familiares de de este de este rango de este de esta índole y y la documentación lo suele comentar aunque hoy en día hemos perdido la huella de todo eso pero los documentos son muy explícitos y dice un retrato de mi padre un retrato de mi abuelo un retrato de mi tatarabuelo tatarabuelo no es un término usual pero de mis antepasados y entonces uno tiene conciencia de que que las paredes de esas casas están llenas de esos cuadros familiares que están poniendo en valor la antigüedad del linaje y la importancia bien y otra cuestión otro ámbito interesantísimo y aquí habría mucho que hablar pero no me voy a extender porque esto ya os cansaría y ya no quiero alargarme más en el tiempo el estrado el estrado ya sabéis que el estrado es el ámbito femenino es el ámbito de la mujer de la casa el lugar donde ella vive hace vida donde tiene sus sus cojines su ámbito y recibe a sus conocidas y el estrado es un lugar muy interesante porque de pronto se llena de elementos decorativos sumamente atractivos y ricos bueno esto no es no es seguro que fuera el estrado del parecer de la Marquesa Lebrija ahí de Sevilla pero bueno similar a esto podría haber sido otro estrado lleno de de grandes anaqueles con 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 vajillas con estos cuadros estos estos tinajas que son aquí son modernas pero podrían haber sido unas tinajas orientales en fin esto podía ser habitual junto con otro elemento muy singular como pueden ser muebles como los escritorios el escritorio es una pieza singular del mobiliario sevillano sevillano y español supongo yo y que desafortunadamente la mitad de ellos estas piezas han salido de las casas y las vendieron en subastas y han acabado en cualquier otra parte antes que que en sus casas y y de y son cuadros son muebles con cajonera con una tabla que se extiende y se podía escribir en esa tabla se puede usar como soporte para escribir y tiene una estructura decorativa extraordinaria con elementos decorativos a nivel arquitectónico de altísima calidad y luego con piezas como esta que suelen ser o grabados estampas o bron o bueno piezas de decorativas de de metal y por ejemplo os traigo aquí una de 1649 de Juan de Castañares que que murió dejando un escritorio como este con láminas de fábulas las dos de las puertas de valor de 170 reales de aquí la describe un poco todo eso o sea era un mueble absolutamente descriptivo con elementos decorativos y fue valesino y esto no era raro que hubiera en los estrados estos estos muebles extraordinarios lo mismo que tampoco era raro que apareciera la joya la joya que muchas veces la mujer de la casa utilizaba tenía guardaba conservaba protegía joyas bueno aquí he traído unos cuantos elementos o joyas del siglo XVII XVIII pues que interesantísima como esta poma esta pera poma pera en forma de pera de ámbar engarzada de oro perlas y esmeralda hecho en la habana en 1725 o esta pieza con la grama de maría que parece ser que puede hacerse bien del año 30 o este rosario mexicano del 18 o este rosario que parece que procede del caribe no sabemos dónde se hizo muchos de estos objetos decorativos solían acabar en el hogar en el estrado en posesión o en control de la propia mujer de la familia son elementos o por ejemplo elementos como por ejemplo el asnus dei el cordero de dios que era un elemento fundamental el asnus dei fue pieza fundamental de la casa y fuera de la casa ya no voy a cansar más con este tema pasar a la calle y aquí este es un capítulo importantísimo que no voy a extenderme mucho pero que que estamos que estoy investigando y tengo un montón de material que quiero publicar sobre la ciudad de estos coleccionistas de estos personajes de rango que tienen esas posiciones y hay un eje que yo digo probablemente una de las calles más importantes de Sevilla que no ha sido muy puesta en valor pero ahora sí por el turismo se está poniendo en valor porque el turismo bueno marca y la ciudad vive en función del turismo que es la calle de San José la calle de San José probablemente para el que no sea de Sevilla o el que vaya de vez en cuando le va a resultar muy extraña pero una calle que está muy atractiva porque entre otras cosas tiene un edificio que es muy importante que es el convento de Madre de Dios de las Dominicas que es una pieza formidable aquí en este convento está enterrada la mujer de Hernán Cortés para empezar en San Isidoro que es la parroquia que está más cercana esta de aquí no sé si se ve la no se ve un poco ¿no? aquí aquí este en San Isidoro están enterrados algunos de los grandes flamencos de la ciudad de Sevilla individuos de altísimo nivel de alto rango que tuvieron una relevancia aquí en el colegio de San José se enterró el famoso personaje que pintó Murillo como el cazador que que fue un personaje de origen vasco y que su familia entera se enterró aquí en en la iglesia de San José ¿dónde está? aquí aquí perdón este no este es otro convento que está aledaño y igualmente estuvo vinculado el palacio de altamir igualmente tuvo un vínculo con una grande familia Santa María Blanca estuvo controlada por los grandes mercaderes de India y capitales de la flota y que y que promovieron muchas obras de reforma y aquí y cosas y la puerta de la carne que es la salida de Sevilla aquí está la puerta de la carne en una salida de Sevilla es conocido entre otras cosas porque aquí estaba el principal o el único cementerio judío de la ciudad de Sevilla en fin este este territorio fue fundamental y marcó mucho el desarrollo de una ciudad que está muy volcada hacia su puerto aquí tenemos el puerto de India con toda la flota todos los barcos todo lo que va a motivar el desarrollo del flujo artístico en una dirección y en otra dirección y que va a mover muchísimo a los cambios van a condicionar muchísimo el desarrollo de las artes sevillanas al punto de que probablemente ya a medida del 17 no hay gran colección que no tenga algo que hable de América o de devociones o de objetos artísticos casos como por ejemplo hablamos antes del Pópulo pero la Cofre del Pópulo tuvo un lugar de resalto importantísimo en Santa María Blanca que es la capilla que hemos visto antes de ahora Santa María Blanca fue reformada por Justino de Neves un canónico de la Catedral de Sevilla que gastó una pasta inmensa en reformar esa capilla que había sido una antigua sinagoga y lo ha convertido en un templo barroco vinculado a la Catedral de Sevilla pues bueno a pesar de que se ha puesto en valor que fue Justino de Neves el que gastó su dinero en reformar la capilla la documentación nos está poniendo en valor al descubierto de que hubo un montón de capitanes de la flota de India que invirtieron parte de su dinero en reformar elementos en la capilla y probablemente el hecho de la devoción a la Virgen del Pópulo que es esta que es esta que es esta y que luego genera toda una capilla que tiene su su asentamiento en la en la capilla sacramental probablemente es obra de grandes mercaderes de India que tiene una devoción muy 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 asentada sobre la Virgen del Pópulo o sea que son cuestiones que van y bueno no voy a entrar en las grandes devociones que en Sevilla se asienta arraiga gracias a todo ese flujo americano no vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe que eso es sobradamente conocida yo voy a traer aquí solamente una referencia a una devoción que a mí a mí me parece que fue importantísima para la Sevilla del 17 la Sevilla del 18 e incluso algo del 16 y que ha pasado un poco desapercibida que es la Virgen de Copacabana la Virgen de Copacabana tuvo una difusión extraordinaria importantísima es una Virgen que viene de los Andes de los Andes americanos y que se instala en Sevilla y que se difunde por toda por medio Europa prácticamente bueno la Virgen de Copacabana tiene fuerza cobra fuerza en Sevilla tiene algunos elementos referentes muy muy importantes y también forma parte de todo este elenco de objetos que van llegando de América y que se asientan en Sevilla y en los hogares sevienos hay muchas imágenes de la Virgen de Copacabana aquí tenemos una que está en la Villa de Orgas en Madrid ¿no? bueno se difunde por toda España toda la península y hoy en día pues prácticamente pasa desapercibida pero fue una devoción altísimamente altísimamente relevante para el siglo XVII siglo XVIII y por último ya acabo aquí de los espacios evidentemente no puedo resistirme a comentar ¿qué papel juegan los artistas frente a todo lo que hemos comentado? bueno evidentemente hay la Sevilla del XVII XVI y XVIII pero sobre todo el XVII que es la que estoy trabajando es muy activa y tiene talleres artísticos importantísimos talleres que trabajan he puesto aquí la calle ancha y larga de la feria porque probablemente fue el espacio más relevante de los talleres los talleres de pintura sevillana se asentaron en el entorno del mercado de las ferias allí trabajaron todos los grandes pintores o muchos de los grandes pintores sevillanos bueno y ahí tenéis muchos de ellos importantísimos y sin duda y ya con esto acabo y aquí pongo en resalto una figura que es Zurubarán Zurubarán es un pintor muy intuitivo probablemente empujado por las circunstancias que descubrió que dada su habilidad y dada el medio artístico como se desenvolvía y como la demanda funcionaba que debía desarrollar su arte en una determinada dirección y entonces él con todo un taller que creó grandísimo incluso hay colegas míos que dicen que generalmente convirtió su taller de pintura en una auténtica fábrica de pintura se dedicó a pintar pues desde las imágenes que hemos visto antes de la 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 civila gracias estoy viejo ya y no tengo la memoria ya para de la civila pintó un conjunto de civilas que fueron muchas ya a América más otros temas que gozaron de muchísima popularidad en América y se dedicó a producir en gente producción incluso hay documentación en India en los barcos cargándose de objetos o de capitanes de la flota que van con sus barcos y se hacen cargo de una remesa de objetos incluso hay un famoso hecho muy divertido que publicó Jesús Palomero Páramo sobre un conjunto de obras que dio a un capitán de la flota Mirafuente Mirafuente que lo llamaba y que hizo el viaje y este señor y esto es una cuestión muy interesante que habría que hablar a futuro el tema del maritorio la vida de los barcos que en un momento determinado montó una fiesta en el barco mientras hacía la travesía a Nueva España no a tierra firme creo que fue a tierra firme y sacó los cuadros de Surbarán y los colgó en el barco para decorar para la fiesta y montaba ahí un sirio de ale, ale, ale con las vírgenes y los cristos y las civilas y las civilas muy divertidas allí metidas y entonces ¿qué pasó? que llegó un ramalazo un mal viento y una tormenta y destrozó los cuadros y luego hubo un pleito muy sonado de Surbarán con el capitán porque le había destrozado sus cuadros porque sacó los puso en exhibición para la fiesta el sirio que montó en el barco son cuestiones muy interesantes que daría mucho bueno y ya finalmente y esto es una una promesa personal es que en cuanto el libro esté acabado lo voy a colgar y lo voy a compartir con vosotros para que lo podáis leer este va a ser bueno esta es una propuesta de portada va a ser el libro y va a quedar a vuestra disposición por si a alguien le interesa leerlo ahí estará muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias profesor Quiles muchas gracias querido querido Fernando por habernos hecho este recorrido apasionante por esa gran Sevilla del siglo XVII no crisol de tierras crisol de civilizaciones para ver esa Sevilla puertas adentro conocemos la Sevilla de las iglesias la Sevilla de los conventos la Sevilla de la catedral pero a veces es difícil imaginaros cómo fue esa Sevilla puertas adentro todavía algunos ámbitos como el palacio del marquesa de Lebrija resultan apasionantes y nos dan muchas pistas de cómo eran y claramente explicadas a través de estos documentos pues estamos en la tesitura de saber cómo funcionaban esos cuadros esas pinturas qué significado tenían que iba un significado metaartístico un significado más allá de la valoración artística donde los sentimientos el sentido de linaje como hemos visto también el sentido de recreo tenían un importante un importante papel no sé si hay alguna pregunta si no hay alguna pregunta brevemente pues yo sí que me gustaría saber que estás trabajando en ese momento al filo de 1650 donde Sevilla sufre ese momento horroroso de la peste del año 1649 la mayor parte de los historiadores del arte señalan que hay un cambio de estética entre lo que es la estética anterior a 1649 a la estética posterior a 1600 un mundo áspero duro recio de Zurbarán que va a ser sustituido por el mundo luminoso grácil de Murillo se nota también en las afanes de acopio de obras hay un distinto acopio de obras antes de la peste y después de la peste me coges en apuro no es la intención yo sabía yo sabía lo que tú contabas de Zurbarán y Murillo lo sabía lo tenía muy claro porque lo está investigando por el tema de la peste que es otro de mis temas de investigación pero ahora mismo no sabría decirte porque el tema del acopio de objetos artísticos es como muy muy elemental o sea se van comprando objetos y ya digo a veces es divertido leer yo podría traer aquí unas cuantas subastas públicas porque además lo hace un alguacil del Cabildo el que dirige las subastas las subastas las subastas artísticas ponen en un en un precio las obras de arte absolutamente ridículas las saldan las regalan prácticamente entonces el movimiento de obras de arte meramente se mueve por por cuestiones puramente circunstanciales se muere un propietario y sus objetos pasan a la venta y no hay ningún afán de que si o sea eso eso que tú comentas ya es una cuestión pura más creativa que tiene que ver con otras cuestiones que no es este el caso el caso que yo estaba analizando es que pintura como es la pintura y la pintura puede haber cambiado el paisaje a otro tipo de paisaje pero como temática sigue siendo el paisaje entonces es un tema que habría que lo voy a pensar cuando vea los documentos próximamente bueno pues si no hay ninguna pregunta volvemos a agradecer a don Fernando por su magistral clase y ahora vamos a compartir un ratito pues en torno a un pequeño refrigerio pues para comenzar bien el curso bueno aplausos Gracias.